Está haciéndose la valoración para confirmar si no es el día de mañana, el día lunes la reunión. Va a depender de muchas situaciones. En las próximas horas vamos a identificar para ver si es que se hace la reunión el lunes. Es importante aclarar que no puede ser una reunión que sea como cualquier otra. Es una situación bastante crucial en la toma de decisiones considerando el índice de riego de los diferentes municipios. Y como han escuchado hoy día en el reporte, más de 20, 25 municipios solamente oyen el reporte todos con situaciones complejas. El COED es una instancia técnica, es una instancia conformada por muchas instituciones a efectos de tomar decisiones. De acuerdo a los procesos de invitación, con seguridad que la mayor apertura de las decisiones siempre se dará. Y cada uno de ellos hará la propuesta en base a los datos epidemiológicos que el CEDES empieza indicando de la situación actual por municipio. Y luego de eso se debate mucho de las situaciones. Las medidas deben considerar la situación social y económica, claro que sí. Pero también deben considerar el problema sanitario, la estimación de casos que viene, la capacidad de respuesta que tiene la ciudadanía, que tienen los municipios en relación a lo que nos está pasando. Por lo tanto, vuelvo a indicar, va a ser crucial, va a ser una reunión en la que necesitas que se tomen las decisiones, pero por encima de eso y lo que debe primar es la actitud de la población. Mantengámonos con las medidas de bioseguridad independientemente de las acciones que se tomen. Porque las acciones que se van a tomar van a buscar siempre y evidentemente buscar el bienestar social. Pero un bienestar social que va a estar condicionado en la salud de las personas. De qué nos sirven algunos bienestares si no vamos a poder gozarlos. Por lo tanto, eso es lo que debe primar en la mente y en la actitud de todos nosotros.